¿Qué tal amigos de Media Cancha? Como siempre un gusto saludarles, abrir el espacio de la polémica. El técnico del equipo de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Miguel González Michel, pues habló acerca del prototipo del futbolista mexicano, hoy que se está jugando la Copa de Oro y deja en claro que para él simplemente les falta creerla. No sé si lo dice en plan de todos somos amigos, ya viene acá a dirigir y que venga mexicanos, ustedes pueden, pero tampoco no descubre el hilo negro, ¿no? Pues no, tampoco va a venir a decirnos que somos muy malos, ¿no? No, mal haría. No, pues es un discurso de estos típicos de técnico extranjero que recién llega y bueno, tiene que quedar bien con el entorno. Ahora, yo creo que no dice una mentira, pero tampoco, como decías, pues tampoco está descubriendo el hilo negro, no es algo que sea novedoso ni que nunca nos hayamos dado cuenta. Es evidente que el futbolista mexicano, a mi entender, su mayor problema está en la cabeza, no en los pies. Yo creo que hay materia suficiente, hay fútbol en los pies de los jugadores mexicanos, pero la mentalidad ha sido siempre nuestro eterno problema, ¿no? Desde épocas muy antiguas cuando hablábamos de los ratones verdes y esa denominación tenía muchísimo que ver con lo mental, mucho más que con lo futbolístico. Y si no sobrepasamos, si no somos capaces de dar el paso siguiente y olvidarnos de aquellos ratones verdes que no creían en sí mismos, pues nos vamos a quedar ahí mismo toda la vida, ¿no? Pero yo creo que no tiene que venir un extranjero a decirnos cómo está la situación. Yo creo que sí nos damos cuenta que ese es un gran problema. Me encantaría escuchar que venga y nos diga cómo arreglarlo. Eso sí, si me ofreces una solución, maravilloso. Señalar el problema, pues ya lo conocemos todos. Sí, es que básicamente es algo de los que, como dice César, cada extranjero viene y no lo dice, pero también el mexicano lo sabe y no lo corrige tantos años y no corregirlo. Sí, ya lo dijo Guiñac, ¿no? Igual dio una declaración similar, digo que es lo mismo lo que ha visto aquí en México como en Francia. Quizá los métodos cambien, ¿no? Ya hay más exigencia en el fútbol de Europa que lo que se vive aquí en México. Pero pues hay que quedar bien, ¿no? Va a comer del fútbol mexicano al menos en las próximas semanas. No sabemos cuánto vaya a durar el señor aquí en México trabajando en Pumas. Y sí, me parece también la mentalidad y la exigencia, ¿no? Que se le puede dar al propio futbolista. Lo hemos hablado con muchos futbolistas, con muchos jugadores que no, que les falta, ¿no? El caso de Jurgen Damm, ¿por qué no da un buen centro? Pues hay que quedarse a practicar, ¿no? Después del entrenamiento con el resto del grupo. Más exigencia a los futbolistas, los entrenadores propios que tienen calidad, sí. Pero hay que exigirse más, ¿no? Ellos mismos. Sí, sí, sí. Básicamente es el mal del futbolista mexicano durante mucho tiempo y que se ve muy complicado. Que lo corrijan como ese eterno de jugar bien contra los equipos grandes y contra los pequeños a sexo pequeño, ¿no? Es otro de los claros ejemplos de nuestro fútbol. Sí, sí, sí. Ese es un síntoma inequívoco, ¿no? De que ese es el problema de México, la mentalidad. Es posible que si te topas a, no sé, a Alemania le haces un gran partido. Pero si te topas a Curacao, pues le sufres, ¿no? El fútbol mexicano es así, es mental. Pero yo creo que si no se arregla tampoco es porque el fútbol mexicano no quiera arreglarlo. Yo creo que si quiere, no sabemos cómo arreglarlo. Y eso es lo preocupante, ¿no? Por eso me encantaría que venga un extranjero, el que quieras tú, técnico, jugador, lo que sea. Pero que en lugar de nada más señalarnos el problema, nos diga cómo se arregla. O cómo en su país se hace diferente. Porque en México parece que no encontramos solución. Y esa es la tarea de Michel, ¿no? A final de cuentas, con el equipo. Por lo menos en su equipo, sí. Así es. Bueno, continuamos con más. ¿Sufre de algún dolor? Siéntase mejor. Bolitas de gel y cerámica que mantienen una temperatura óptima para un alivio más prolongado. Alivia dolor y ayuda a la recuperación muscular. Además, reduce hinchazón y la inflamación.